Buenos días. Buenas tardes. Las sensaciones muy buenas. Yo creo que el nivel de intensidad, el juego... Yo creo que tú a la Ibiza, que al final hay que valorar. Ellos entran Provencio y entra Chavero. O sea, el nivel de la Ibiza es un nivel de los primeros. Y llevar la iniciativa del juego en todo momento meter la intensidad, crear cuatro o cinco ocasiones clarísimas en un partido de alto nivel en segunda B y prácticamente manejar todos los registros. Yo creo que muy contento, muy contento. Obviamente hubiéramos perdido a ganar. Pero el trabajo del equipo... ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones han tirado ellos a la puerta? Yo creo que ni una. Balón parado, saques de esquina, algún balón, ya está. Ni una en jugada, solo alguna... Y no es ocasión. O sea, es decir, que tampoco ha sido ocasión. Y nosotros tener ese rendimiento que hemos tenido, yo creo que es para estar muy contento con el equipo y la trayectoria que está teniendo. Bueno, nosotros es que teníamos enfrente un equipo que en cualquier momento, es verdad que no han aparecido, porque yo creo que el nivel del equipo ha sido extraordinario y no le hemos hecho que tengan ni una sola ocasión de gol. Ni una. Pero sí que es cierto que cuando vas con el... La sensación que puedas tener es que cuando vas con el 0-0 no has aprovechado las ocasiones que has tenido la primera parte, alguna de la segunda, y ellos tienen el nivel tan alto, pues algún error, alguna situación que no se ha producido, te puede indicar que se puedan ir los puntos en un momento determinado, sobre todo en esos momentos finales donde nosotros hemos llegado ya un poquito más cansados y ellos prácticamente se han dedicado a defender, mucha gente por detrás. Yo creo que hay que estar muy contento, ¿no? Pero incluso hasta con eso, ellos no han tenido. Yo creo que la única, sí, que hemos respirado un poco todos en el estadio, sí, cuando nos hemos tropezado ahí en la banda un poco los dos centrales, que nos hemos recordado un poquito a los Sanlucas, ¿no? Pero por lo demás no han llegado ni siquiera a puerta, ¿no? Y además con un nivel de equipo espectacular, ¿no? Entonces yo creo que la exigencia del equipo, el juego, en todo, yo creo que hemos sido muy superiores y obviamente hemos merecido ganar los tres puntos, pero, bueno, hay que seguir trabajando y pensar ya en el siguiente. Viste, la buena jornada ha sido con ustedes la derrota y podríamos decir que es una jornada medio-redonda, porque viendo los resultados de los rivales por el segundo ascenso, ha faltado el evento, pero bueno, se consigue recortar. ¿O valora el partido? Sí, bueno, yo valoro lo que es el partido, es decir, que después pierdan todos, ¿no? Los que están arriba, ¿no? Pero bueno, yo me lo dicen después cuando termina en los partidos y obviamente pues todos esos equipos que están por arriba que pierden y nosotros vayamos sumando, ¿no? A mí lo que me importa es nuestro equipo, el que cada vez vaya mejor y yo creo que vamos en una línea muy progresión, salga quien salga, al final el equipo lo está dando todo y tenemos una línea muy marcada y sabemos ya el camino para no salirnos de él y competir con cualquiera, ¿no? Y además lo hemos hecho con Badajoz, Cartagena, en los últimos partidos, yo creo que el mérito es muy grande, Cartagena, Ucán, Murcia, Ibiza. O sea, que yo creo que al final todos los partidos son complicados, pero estos equipos tienen un nivel que te pueden ganar en cualquier momento, ¿no? No, que ha venido malo, con fiebre. No he hecho ninguna cosa rara, ¿eh? Se ha venido malo. No, no me... No, no me trastoca porque hay jugadores que, ya lo hemos dicho, tenemos 18, 19 jugadores, la semana que viene perdemos tres y no hay ningún problema en el sentido de que el que salga, los que estén, van a dar el nivel y lo estamos viendo. O sea, al final están haciendo todos mejor a los que están jugando y los que están jugando no se pueden dormir porque los demás están apretando mucho, ¿no? Entonces, podían jugar de los cuatro centrales, podían jugar tres. Ha venido malo, bueno, pues al final han salido de los cuatro tres y sin ningún problema. No, pues al final, hombre, hubieron preferido y de hecho lo estábamos haciendo hasta este momento, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando juegas contra equipos de las primeras posiciones, pues lo puedes hacer, pero no muy estructurado, ¿no? Y al final hoy, pues han caído tres. Bueno, pues hay que... Es que al final es muy complicado, ante un equipo ya digo que estaba con mucha gente por detrás de la pelota, ¿no? Y al final lo que quieren es robarte y hacerte mucho daño. Teníamos que encontrar un poquito más de ritmo, que habíamos bajado en el ritmo y la circulación la estábamos haciendo un poco lenta. Entonces necesitábamos un poco entre líneas tanto a Víctor como a Carlos para, desde la espalda del mediocampo contrario, intentar, sobre todo, encontrar a Calle y a Ródena. Lo hemos encontrado algunas veces, otras veces no hemos estado finos en el último pase, pero ya digo, el equipo para mí es de 10 y ha competido y ha hecho un partido de, vamos, de los pocos que se ven en segunda B. ¿Vale? Gracias. Gracias.